Hola, buenos días hermanos. Hoy vamos a meditar con Marcos capítulo 5, versículo 41 al 43. Marcos capítulo 5, versículo 41 al 43. Le oyó. Y en la Biblia salen tres casos en que Jesús dio la vida a los muertos. Salvar a los muertos ya es imposible humanamente. Pero Jesús lo hizo. Todos los milagros que hizo Jesús representan la obra espiritual que Jesús nos hizo. En este caso, que cuando un muerto se vuelve a vivir, se representa que los hombres muertos en pecado, en espíritu, por la obra de Jesús nos daría la vida eterna. Así que Jesús nos ha hecho este gran milagro hasta salvar nuestra alma que antes estaba muerta. Y después de salvar a esa niña, Jesús mandó a la gente para que se le diese de comer. Esa niña ya acaba de tener vida nuevamente. Así que a la gente le mandó que le diese de comer a la niña. Primero Jesús salvó y después le da de comer. En esta imagen vamos a tomar lección. La comida es para vivos. Cuando esta niña estaba muerta, no necesitaba ninguna comida. Es muy obvio. Para los muertos, la comida no les sirve. Pero para los vivos, cualquier persona que está con vida, necesita comida. Del mismo modo, para los muertos espirituales, la comida espiritual no vale nada. Pero para los salvos que tienen ya vida, es imprescindible. Tienen que cuidarse mucho de su comida espiritual. Los muertos espirituales no tienen necesidad de comer. No les interesa nada. Pero los vivos espirituales buscan la comida. Tienen apetito para la alimentación espiritual. Como segunda de Pedro, primer Pedro, como los salvos, como niños recién nacidos, desean la leche espiritual. ¿Qué es la palabra? Es la comida indispensable para los niños, para los vivos que recién nacidos. Por eso, para los vivos espirituales, es muy importante la comida espiritual. Corporalmente, comer una comida sana es muy necesario para mantener la salud. Espiritualmente, también es muy necesario cuidarse de la comida sana, buena y apta. Para mantener la salud, tenemos que comer correctamente, regularmente, sin faltar ninguna comida. Del mismo modo, en nuestra vida espiritual, tenemos que alimentarnos la comida espiritual. Si uno no tiene apetito, es decir, que tiene un problema de salud. Para los salvos, si no tiene un apetito para la comida espiritual, como en la palabra, eso significa que tiene algún problema. O, más bien, puede tener un problema más grave, que es que no tiene vida. Por eso, en este tema, Jesús salvó a la niña y enseguida mandó que le diese de comer. Y una cosa más, sobre la comida espiritual. Como San Juan, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús dijo, obedecer a la voluntad de Dios es la comida. También podemos pensar, los muertos no pueden hacer la voluntad de Dios, sino los vivos espirituales, sino los vivos espirituales, pueden hacer las cosas de Dios. Dios les manda que trabajen. Por eso, Jesús, Dios, manda a los vivos para su obra. Para los vivos, les da trabajo, encargando su obra. Por eso, no cualquier persona puede predicar el Evangelio, como Romanos capítulo 10. ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿A quién envía Dios? A los vivos, a los salvos, dándoles trabajo, obra, con su poder. Por eso, los vivos, en obediencia, cumpliendo su voluntad, pueden alimentarse. Porque hacer la voluntad de Dios es la comida espiritual. Por eso, hoy, en el texto principal, Jesús salvó a una niña muerta y luego le dijo que coma, coma bien, para llevar vida. Hoy, hasta aquí, hemos meditado. Que tenga una buena semana en el Señor. Gracias. Gracias. Gracias.